This is a true Hollywood beat A los 12 años yo empecé hociando Andaba en la calle, ya van doleriando Y yo vengo del barrio Y eso fue necesario Pa' que hoy en día no falte la fama Y la feria en el bolsillo Los carros nuevos y la baby llamando Y yo sigo ganando No hay que preocuparse La vuelta se coronó Gracias a mi madre Por siempre rezarle a Dios Y a ese falso amigo Que la mano me mordió Yo le deseo mis bendiciones Y aquí sigo firme Listo en la movida Con los mismos, con los míos Yo no tengo miedo Respeto y dinero Antes que la vida A los 12 años yo empecé rolando Yo vengo del barrio Me hice millonario Ahora monto un alambo Y no soy un malandro Condició nueve años Me metí de lleno El trabajo, el negocio Tenemos los cero Y la cuenta llenando Y no ando mamando Yo no olvido a mi gente He dejado claro Y ya está Mi compa Dan Sánchez de Sonora Y algunos otros por ahí Arriba mi tierra Donde se fundó todo el can Estamos tumbados Estamos sarreando Los número uno Los billboards ganando Cabrón quien tú eres Yo vengo del barrio En la calle En la calle De chamaquitos José ando en Elisa Con todos mis hermanos Indecando los gramos Así fue que empezamos Estaba jodido Ahora sí Artista platino Y la misma gente Que de mí Se pasan hablando Me lo están mamando He perdido pana Por culpa del poquín dinero Que ahora en la cuenta De banco Me sigue llegando Me dicen o el Fargo Me compro un AP Tengo cinco cadenas Sesenta millones De views en YouTube Y el mes se destazardo Sigo coronando Si un día me muero No quiero un entierro Llamen a los bro El Sevilla en enero Y donde quiera llegamos Y los penes vaciamos Ahora dímelo puñeta Dímelo Rob G Nada Obby Ahora dímelo Obby First order music Para real hasta la muerte Y puros corridos Tumbados viejones Tráeme Javi Jaja Alemán Como Jiqui Ey John Sarria Yo Ey Cuantas veces lo intentaron Planearon Alertaron Pero nunca nos pudieron disparar Se subieron Se bajaron Preguntaron Se callaron Pero en mi barrio Nunca nadie va a hablar Acelerado Acelerado like a monster Todo tiene un coste Me encanta que se frustren Mi gallo echando peste Deo este a este Cueste lo que cueste Mejor me pumo este Ey Mantengo molesto conmigo mismo Porque todavía tengo vivo mucho enemigo Y si hace falta yo lo consigo Ansío perras pero no me lo pensé pa' darle abrigo Alema got them things Fantasy got them things Nos metimos hasta el fin Ni three crowns we feel like kings Trying to get house on the heels Putting cars shining wheels Si necesitamos reels Cogemos el cell magia Instinto Porque soy de donde soy Esto es distinto Porque vos las dibujas Yo soy el que las pinto Porque el toque se me atasca Y a chuzo te extingo Desde niño vendiéndole alasca A to' estos gringos Ey yo Luna llena Quieren más yeo Nosotros no ensayamos Los ladrillos con el sello Intentan evacuar el edificio Por aquello No quiso esperarlo abajo En un sexto lo estoy Se lo intentaron Planearon, alertaron Pero nunca nos pudieron disparar Se subieron, se bajaron Preguntaron, se callaron Pero en mi barrio Nunca nadie va a hablar Acelerado like a monster Todo tiene un coste Me encanta que se frustren Mi gallo echando peste De oeste a este Cueste lo que cueste Mejor me pumo este Es otro día en el barrio morro Pues he nacido en un mundo cholo Si ataco lo hago condol Te tumbamos como bolos Ay compadre man Siempre amo las cosas malas Las señoras muerte De apellido balas Porque de pequeño Pa' volar pedí unas alas Y nunca las tuve Pa' volar tuve canalas Los años no lo sé Voy pa' los treinta Nadie me dice Nadie me cuenta Tú solo sigue tu camino fijo Que a trácula de hielo No lo ves en crucifijo Esto es así Lo malo me sale Rondaré en la noche Para ver si tengo jale Así es mi vida Soy así Perdona si corté el pastel Y nunca te di Cuántas veces lo intentaron Planearon, alertaron Pero nunca nos pudieron disparar Se subieron, se bajaron Preguntaron, se callaron Pero en mi barrio Nunca nadie va a hablar Acelerado like a monster Todo tiene un coste Me encanta que se frustren Mi gallo echando peste De oeste a este Cueste lo que cueste Mejor me pumo este Cuántas veces que lo intentaron Yo ni me doy cuenta Tranquilito por la jeca Andamos en la camioneta Con lo mío no te metas El alemán trajo una merga Que nos pone bien alerta Y así ando Quemando por el área Vengo con el Zarya No tiramos labia Ese bluff no me engaña Ando con la maña La muevo en España Jodiendo con los fans Keep it flexin' for the cash Sweetie whoe super style Los condamos super high Orgulloso de mi gang Que la pone en el top La pone en el club BBT en home Cuántas veces Buscando billetes Desde que amanece Todo por mi gangsta What the fuck ese Si no te parece Pues desaparece Aquí somos los jefes NiGHOLO imposible Lo deigo Otra vez ando volando, traigo una pinche loquera Y es que así salió el muchacho, no me importa quien me quiera Porque pura madre cambió Porque pura madre cambió Traigo el estilo más puto pesado, soy de Sonora del río Colorado 653 represento mi estado, yo pura verga me quedo callado Tengo todas mis clicas que me hace el paro, pato no la cague porque sale caro No me mire feo, no me mire raro, que no me interesa su pinche descaro Ya está caliente machina allá afuera, puro pendejo deseando que muera Pero pura madre bajo bandera, yo me cargo una puta traquetera No me digas que aquí no hay otra manera, solo con los míos circulo la acera Revienta mi corazón, siento que se me acelera Pátenme callado, callado, espera Muchos traicioneros me han llamado amigo Creen que me la creo, yo nomás me río Yo soy lo que traigo y me pego un suspiro Quisiera pegarles en la frente un tiro Pero nada, 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 pero nada, 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 nada Otra vez ando volando, traigo una pinche loquera Y es que así salió el muchacho, no me importa quien me quiera Porque pura madre cambió Porque pura madre cambió Muchos me dicen que soy bien grosero, que canto pura tontería La neta me vale macizo, que vergas critican si esto es cosa mía Que si ando quemando maría, que si mi alma ya vendería Que si gane la lotería, parece que son policías Todo tranquilo por el terreno Me voy calmado todo, todo senelo Soy mexicano, te orgullo amor, neno Me marcan al fondo, que quieren lo bueno Yo me traigo el feeling cuando ando llega Todo bien rayado, chamaco, que pica Me pasan tornillos, me pasan tuercas Salme mala cara, te mando a la verga Y es que así soy, no se ponte culero Ya me cansé, dame todo tu dinero Ya les llovió, les cayó el meromero Tame gotera, traigo un aguacero No ponga perro, parece pendejo Hace un chismón que yo ya no me temo Siempre pa' delante, nunca paso, te cangrejo Otra vez ando volando, traigo una pinche loquera Y es que así salió el muchacho No me importa quién me quiera Porque pura madre cambió Porque pura madre cambió Otra vez ando volando Traigo una pinche loquera Y es que así salió el muchacho No me importa quién me quiera Porque pura madre cambió Porque pura madre cambió Y es que así salió el muchacho Dímelo Tony Ven a ver El satánica It's Venezuela royal Mujeres mueven el culo pa' los bandoleros Yo quiero estar facturando como pelotero Desde los tiempos del ghetto, yo soy cool Aquí no manda marinero, manda el big shot o nega Desde los tiempos de Cali, jodiendo el party No estamos en PR, esto es Venezuela, mami Si te metí una pali, no quiero palidad Aquí se vino a temenciar, a joder, a tripear Y que se prenda en la creo, wow, el dueño del show Soy el que reparte barras como birras lo hace mo Llego sin mujeres, wow, no se lleva arena pa' la playa Además soy de los que se apunta, nunca falla Falla, falla, la calle bota fuego Ya lo dijo el alfa, pero eso no es nada nuevo Falla, falla, la calle bota fuego Como el fuego que calbura en ese mañanero Tengo una llamada, Daniel, la quiere que me llegue y le dé Hace tiempo que no sabía de ella, pero me corté Que estuvo conmigo desde antes que no sonaba y me pegué Y cuando la vi, ella me dijo que cambié El dinero no cambia, nadie bebe, lo tiene que saber Sigo siendo el mismo menor de la calle, pero con billete Con más billete y más hache La película real, hey Bendecido por Diosito, amén La falta pa' arriba y sostener pa' abajo los proyectos, hey Quisiera ver la cara de que los mamás cuando me ve Que más de lo que pegué Desde que yo comencé Y llenar un cholicé Oh, amén Guarapata cuando yo sea mío No me sale aparentar una mentira en pocas palabras, muy poco meguillo No oyen de muchos los veo con cátenas que hasta en el culillo sin esos brillos Pero no niego que me vería chulo teniendo diamantes en reloj y anillos Levanto un tornillo a muchos que me escriben lo sencillo El sueño de ellos es tener la carilla El sueño mío es dejar cigarrillos, yeah Como Pitillo y H lo tengo adictos a mi sonido Cada parí que suena es divertido Escúchame cuando te haga aburrido Soto, yeah Este es el típico tema Donde no digo un coño de la madre, nada East Venezuela, real Trump, oh, yeah Mujeres mueven el culo pa' los bandoleros Yo quiero estar facturando como pelotero Desde los tiempos del guero Yo soy cool Aquí no manda marinero Manda el Big Soto, nigga Desde los tiempos de Cali Jodiendo el party No estamos en PR Esto es Venezuela, mami Si te metí una pali No quiero palidad Aquí se vino a demenciar A usted, a tripear Y que se aprenda en la creo, wow Todos en la cuadra Bien locos Agarrando coto chido Compadele fuego al otro Todos en la cuadra Bien locos Los vecinos ni se peinan Saben que once con nosotros Todos en la cuadra Bien locos Agarrando coto chido Compadele fuego al otro Todos en la cuadra Bien locos Los vecinos ni se peinan Saben que once con nosotros Loco mundialmente conocido Siempre he sido descarado El Chile nunca lo ha escondido Cuando ando de cotorreo en la cuadra Con todo el bandón Armamos un loquerón La pasamos mamalón Puro vato bien chingón Trae la camisa del clan Ya crece un chingo el quicón Lo ando manteniendo real Hay nomás para que guachen Que onda con el de H.A. Perro loco Mexicano Y callejero De verdad Todos en la cuadra Bien locos Agarrando coto chido Compadele fuego al otro Todos en la cuadra Bien locos Los vecinos ni se peinan Saben que Desde Monterrey Los más queridos Malvivientes de la calle Lo que tiró Son como balas Sobres Báilele Cállese Ya empezó el desvergue Con mi pasele Se puso bueno el cotorreo Y flow flow Andele Conocidos por ser Subditos de la sustancia Un gallo cada 15 minutos Me calman las ansias Que tranza Cuando empezamos No había nada en la panza Y ahora de tanto Trabajar el banquero Se cansa De morro Quería ser cholo Y hoy sueño con ser un ídolo Fumo tanto Que debería estar verde Como pícoro Chamaco de calibre Grueso Si lo dudas Mide lo guacha Con quien me junto Los más pesados De México Ya Es el cachor Ma Chamaco Crecido En la tierra Del peyote Saludos a San Lío Nacimos puros locotes Joker Si ando triste Pa' no se equivoque Poncha Prende Rola el toque Tomamos la delantera Saludos a la bandera Prendidos por la loquera Mi clavo en la sudadera Tequila para brindar Por tomar la ciudad entera Seis porros en la guantera Viajando en la carretera Fui la peli es verdadera Fuera suena Tantantando Prendido con Darius Mi carnal Santa Fe clan El género ya está unido Bien grifo con el secán Soy de sangre mexicana Y yo la voy a levantar Neto Yo la voy a levantar R.U.B. 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 Todos en la cuadra Bien locos Agarrando coto chido Compadre le fuego al otro Todos en la cuadra Bien locos Los vecinos ni se peinan Saben que once con nosotros Todos en la cuadra Bien locos Agarrando coto chido Compadre le fuego al otro Todos en la cuadra Bien locos Los vecinos ni se peinan Saben que once con nosotros México controla La 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 Oh yeah El humo flota poco a poco, en la calle la conozco Mota sin cocos, en la cuadra bien locos Andamos alocaos, bien fumados, bien placosos El pantalón tumbado, mi barrio está peligroso Hip hop mexicano, traigo tela verde hermano Blanca para alivianarnos desde morro marihuana Dando el rol en la Durango, otro pinche trago amargo Para el dolor que me cargo, traigo un tequila en la mano Bien rojo en los ojos traigo, esta pinta me encanta Ando con el jera de H.A. y los de Alzada El perro de la cel que te muerde y no te ladra Somos los pelones, los piratas de la cuadra Yo sé que esa morena quiere de mi porro Si busca problemas, pues no le corro Yo estoy bien loco, bien saico desde morro Carnales en la cárcel y por otros tiro un chorro Sé que esa morena quiere de mi porro Si busca problemas, pues no le corro Yo estoy bien loco, bien saico desde morro Carnales en la cárcel y por otros tiro un chorro Todos en la cuadra bien locos Si pasas por mi barrio seguro en la esquina vas a mirar Mis locos en la cuadra, la seguimos levantando Es normal que ahora vas a escuchar a esos perros ladran Si pasas por mi barrio seguro en la esquina vas a mirar Mis locos en la cuadra, la seguimos levantando Es normal que ahora vas a escuchar a esos perros ladran Todos en la cuadra bien pinches piratas En México somos la mera corneta Puros malandros marcados con tinta Salimos del barrio, es el rap que representa Mira pa' acá, puro pelón trajo villa Puro cabrón que fuma verde sin semilla Tranquilas ardillas, deja que los perros ladren El que se fue a la vía, chingó a toda su madre Homies que la torcieron pintados en el mural Los que están torcidos nos oyen en la penal Normal, haciendo lo que dice que no podía 24 días por hora, 7 semanas al día La calle nos hizo y solitos se juntaron Estamos los que somos, los demás se la pelaron Y ahora se culearon porque en la calle oyeron Al perro y al cachorro con el leto Angel y Darius Todos en la cuadra bien locos Agarrando coto chido, compadre, le fuego al otro Todos en la cuadra bien locos Los vecinos ni se peinan, saben que un se con nosotros Todos en la cuadra bien locos Agarrando coto chido, compadre, le fuego al otro Todos en la cuadra bien locos Los vecinos ni se peinan, saben que un se con nosotros Tengo siete homers, una arriba de la otra Pero me falta tu boca, esa que a mi me provoca Tengo ocho millones, solo en estos pantalones Pero nunca en mi cara te he entregado tus calzones Tengo un lanzallamas, pero tú ya no me llamas Tengo una bezuca, pero no eres mi ruca Ando periqueado, soy un chico enamorado De tu culito perado y tu busto arremangado Ando bien loco, es que a mi me gusta el foco Y tus labios tan carnosos, me resultan deliciosos Ando periqueado, soy un chico enamorado De tu culito perado y tu busto arremangado Ando bien loco, es que a mi me gusta el foco Y tus labios tan carnosos, me resultan deliciosos Chico enamorado Vamos a culiar, mija Vamos a culiar, mija Vamos a culiar, mija Vamos a culiar, mija Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video